¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Goce, goce, y ya sabes, para todo evento social, don Jorjito San Pucho Leyes, a la orden Animamos los risos, las comuniones, patrimonios, y en divorcios, estamos al 50% de descuento Siempre cuando la segunda sea mejor que la primera verdad Y los frioces del Teo Crucero, donde se encuentran, es la primavera Así como los danzantes, dando la vuelta, dando la curina Y los más arriesgados fue la que escuchan patas, esos machos castigadores En eso que yo ya decí, TNL, ¿quién? ¿Supando dónde está? ¡Santigal! ¡Rigo! Con una cerveza increíble ¿Cómo será con tu ajá? ¡Cómo será con tu ajá? Y no se olvide ¡Esta es su mano resistida! ¡Santiguer! ¡¡Ffalpe! ¡Ven, ven, ven! ¡Muy en franceses! ¡Adiós! ¡Hola hermanitos! ¡Abrita la danza! ¡Susante presente! ¡Datas! ¡Muy en franceses! ¡Muy en franceses! Y bueno, dicen que han pagado 10 minutos más Así que, le daemos un poquito más Nos dejamos ir Nos escucha Nos dejamos ir Baile, baile, que no es cual es Y por Dios le pague ¿Dónde está Cristina bailando? Eso Agarre pareja, agarre pareja Y ¿dónde está el caballero que está bailando con la chica más bonita? ¡Viva San Diego! ¡Presente! ¡No se te va a gente que se viera en esta! ¡La gente es preciera que se sumó de esta noche! ¡La gente de Nayor! ¡Del Inca! ¡De Nayor! ¡De Llanos Chico! ¡Cocotón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra chica! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! 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 ¡Eso se va a terminar! ¡Se va a terminando! ¡Muchas gracias! ¿Dónde son los solteros? ¿Dónde son los solteros y solteras? ¡Presenta! ¡Arriba! ¡Solteros y solteras! ¡La puerta está arriba! ¡Solteros y solteras! ¡La puerta está arriba! ¡Solteros y solteras! ¡La puerta está arriba! ¡Un saludo! ¡A la obra! ¡Se ha vencido la celestia! ¡Se ha sumado esta noche a bailar! ¡Ajá! 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 ¡Solteros y solteras! ¡Ajá! ¡Solteros y solteras! ¡Santiguel! ¡La gente se ha recibido en el escantero! ¡Feliz temporada! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Los vecinos de Rayón, ¿dónde están? Esos belliciosos de Rayón Y la vez que más tienen Los dueños de casa ¿Dónde está la gente de Zambica? ¡Hey! 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 ¡Y que viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Viva San Bizarre! ¡Hey! ¡Hey! ¿Y dónde están los felices de casados? ¿Y los felices de solteros? ¿Y dónde están los que van a volver? No haga la foto, no haga la foto por favor No haga la foto, no haga la foto, no haga la foto Sí que les estés diciendo nada ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias hasta la próxima! ¡Este es su bandor que está! ¡San Rivel! Muchas gracias a toda la gente Que se ha asomado esta noche A las bellas lámimas A las bellas serviceras Y a esos caballeros Que salieron a bailar esta noche Muchas gracias Nos vemos Yo, yo, yo Pronto, pronto, pronto ¡Eso! ¡Qué bonito que baila, Lea! ¡Y ganas de irse, da! ¡Nos dejamos ir! ¡Nos escucha! ¡Nos dejamos ir! ¡Belleza de gente! ¡Ganas de quedarse viviendo aquí! ¡Y se van terminando, se van terminando los últimos cartuchos! ¡A la que llegamos! ¡Muchas gracias a la mesa! ¡La caneta de promisiones! ¡Presente! ¡Aposo! Salve, salte, 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 salte ¡Tú haces alieron! Muchas gracias que le pague A la uva próxima Y a la familia aquí lo hecha a mí Y aquí lo hecha a mis y varios ¡Selven! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!